Con el amigo Juan, ¿cómo le va Juan? ¿Todo bien? Bien, perfecto, me alegro mucho. Vamos a arrancar con la bola acertijo. Su acertijo tiene cinco letras, tiempo. Pata. ¿Barra? Correctísimo. Sí, muy bien. Vamos con Miguel. Señoras y señores, Miguel, su acertijo tiene cinco letras, tiempo. La dificil. ¡Corte! Mirá cómo se cortó la mano. Perdón. No, no, no es un corte, es un corte. Después te explico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Bien, excelente. Su acertijo tiene cuatro letras y dice así, Analia. Me lastima, Analia. Lazo. Lazo, lazos de sangre. Bien. José, querido, ¿cómo le va? Buenas noches, su acertijo tiene cinco letras, tiempo. Lento. Sí, me río del audio. Tránsito, lento. ¡Correcto! ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo va, Leo? Buenas noches, maestro, su acertijo tiene cuatro letras, tiempo. Vamos, por mil pesos. A ver. Seco como un muñeco. No pudo ser. Josefina, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Leo? Todo bien. Hoy no es reemplazante de Joana porque no viene de negro y ya resta un punto a usted. Si no, ya no se pone como loca. Ella siempre viene de negro, por eso. Seis letras, tiempo. Dos mil pesos hasta acá. Trébol. Suerte. Ah, ya. Suerte. Ah, la vaquita de San Antonio, qué suerte. El trébol, también trébol de cuatro hojas. Nunca vi un trébol de cuatro hojas. Bueno. ¿Vos ve? La verdad que no, así me va. Fíjate. Hasta acá entonces, dos mil pesos, ¿correcto? Sí, señor. Bien, señores. Continuamos una vuelta más. Esto para entrar en calor nada más. Bola acertijo. Bueno, seguimos con Juan y dice, su acertijo tiene cinco letras. Tiempo. Sueño. ¿Cómo dice? Sueño. Ruido. Sí, sueño es, bueno, la del medio, ¿no? Parecía sueño, pero es ruido. Ruido. Bien, Miguel, querido. Miguel, su acertijo tiene cinco letras también. Tiempo. Tiempo. Punto. Ah, claro. Punto con los puntos de los dados y los puntos negros del vestido de la chica, el rojo vivo. Analia, tu acertijo tiene seis letras. Tiempo. Uy, ¿qué le pasa a la cara al día? Amargo. Está bien. Se nota que a la niña no le gustó el limón. Sí. A la niña le gustó el limón. José, querido, el limón bebé también lo recomiendo a la mañana, ¿sabes? Sí, 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 ya tomamos nota. Estoy recomendando casi toda la mañana, ¿viste? Sí, sí. La mañana se me hace muy larga, no termina más. No terminás de ingerir los alimentos, una cantidad de cosas. José, tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Eiger. Centro. Ah. Difícil. De rehabilitación, centro igual es difícil, es difícil. En la cara de Oráculo se puso amargo. Hoy se puso como loco. Hoy se puso. Está bravo, sí, se puso áspero, se puso áspero. Le gustan los días de partidos de fútbol, se pone así. Siete letras. Martín, tiempo. Mirá, hablando de fútbol. Copa, ¿eh? Copa. Copa, aclárate. Sí. Copa, 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 muy bien. Josefina, su acertijo tiene diez letras, tiempo. No es difícil, ¿eh? Equilibrio. No. Es que no pudo ser bebe Sanzo completo y dice que ya al pozo acumulado van entonces... Tres mil pesos. ¡Bien! 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 Tres mil pesos. Tres mil pesos.